Bien, en este vídeo vamos a estudiar la matriz de cambio de orientación en un plano x0, pero en el plano xy, en un plano en concreto xy. Para ello hemos dispuesto de dos sistemas de referencia, x0 y 0 y otro x1 y 1, entre los cuales hay un cambio de orientación debido al ángulo alfa. Ambos sistemas de referencia difieren en una orientación alfa. Vamos a describir las coordenadas del punto P. Estas coordenadas del punto P en ambos sistemas de referencia. Las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 serán en esa base vectorial, x0 y 0. Y lo mismo, tendremos coordenadas de ese mismo punto P en la base de la referencia 1, x1 y 1. Vamos a dibujar dichas componentes, x0 y 0, y tendremos en los ejes x1 y 1. Bien, para buscar la relación, la transformación del cambio de orientación, vamos a utilizar ese punto y vamos a ver la relación que existe entre esas coordenadas en ambos sistemas de referencia. Para ello, si nos fijamos, esta distancia O-P es justamente, vamos a llamarle O-M, y aquí, este otro trozo MN, es justamente la extensión de x1 hasta proyectar sobre x0. Y hacemos lo mismo, buscando I0, la distancia I0, en el eje vertical, partiendo el origen, tendremos esta distancia. Llegamos Y tendremos esta distancia parcial O-P y O-Q, siendo O-Q la distancia I0. Bien, pues vamos a buscar la relación, la relación entre ambas componentes. Vendrán, trataremos de identificar x0 y 0 a partir de x1 y 1. x0 es justamente, es la distancia, como he dicho antes, O-M, que no es más que la diferencia entre O-N menos MN. ¿Cuánto es O-N? Pues O-N es la distancia x1 proyectada en x0 a través del ángulo alfa. Por lo tanto, su proyección es a través del coseno del ángulo de alfa. De aquí hasta aquí, proyectado sobre el eje x0, es esa distancia x1 por el coseno. Y la pregunta es, ¿cuánto vale MN? Esta distancia de MN es la misma que esta. También sabemos que esta distancia I1 es la misma que esta. Y también sabemos, por semejanza y trigonometría, que este sigue siendo el ángulo alfa. Por lo tanto, esta distancia no es más que I1 por el seno de alfa. Por lo tanto, la relación es menos MN, que es, repito, I1 por el seno de alfa. Y ahora vamos a tratar de identificar cuánto vale I0. I0 era justamente la cantidad OQ, que no es más que la cantidad OM, perdón, OQ. OQ, esta distancia, no es más que la distancia PQ, perdón, OQ, más PQ. PQ. ¿Cuánto vale OP? Pues OP, si nos fijamos, es justamente I1 por el coseno de alfa. I1 por el coseno de alfa. Esta distancia OP, no es más que esta distancia proyectada sobre el eje vertical a través del coseno. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale PQ? PQ no es más que esta distancia. Trasladada aquí. Y dado que esto, esta distancia es X1, y esto sigue siendo alfa, lo que tenemos es que PQ no es más que X1 por el seno de alfa. Por lo tanto, X1 por el seno de alfa. Si ponemos y reordenamos estas dos ecuaciones, que me relacionan las coordenadas de X0 y 0, y repito, las ponemos y las reordenamos de forma matricial, X0 y 0, En función del vector columna X1 y 1, nos quedará que la matriz que relaciona esas componentes será primera fila, coseno de alfa por X1 menos seno de alfa y 1. Y ahora, segunda fila. La segunda fila, la componente que multiplica X1 es el seno de alfa y la segunda componente que multiplica Y1 será coseno de alfa. Por lo tanto, hemos deducido cuánto valen las componentes del vector en la base 0 a través del vector que describe las componentes en la base 1. sin más que premultiplicar por una matriz que denominamos cambio de orientación R que describe la orientación de la referencia 1 con respecto a la 0 supuestamente entre ambas dos hay un ángulo girado alfa. Bien, podemos extender este planteamiento en el plano XI al espacio sin más que imaginar un hipotético eje o dos ejes en este caso Z0 y Z1 perpendiculares al dibujo saliendo hacia afuera y que en este caso son coincidentes. Bueno, pues dado que ambos son coincidentes y la coordenada Z se ve invariante no se ve modificada por el cálculo de este cambio de orientación del plano la matriz de cambio de orientación en este caso en el espacio suponiendo un giro de alfa grados en el plano XI tendrá la siguiente expresión. Seguiremos teniendo una expresión una subcaja de dos por dos que representa el cambio de orientación en el plano coseno menos seno seno coseno y lo que haremos es extender la tercera dimensión con una fila y columna tercera fila tercera columna en este caso de forma que tenga la expresión 001 con esta expresión solo conseguimos mantener sin modificar la coordenada Z que es el objetivo sin afectarle para nada los cambios en X y en Y bien esta expresión se puede vamos a utilizar una notación simplificada en lugar del coseno vamos a utilizar la letra C con su índice alfa y lo mismo para el seno con seno negativo menos seno menos S sub alfa S sub alfa C sub alfa 0 0 0 0 1 esa es la matriz que describe el cambio de orientación en un plano XI pero eso sí expresión ya válida para vectores tridimensionales ya para acabar simplemente destacar que esta matriz que esta matriz es una matriz ortonormal tanto la matriz de 2 por 2 como la matriz de 3 por 3 es una matriz ortonormal lo cual equivale a decir que los vectores fila y columna son unitarios y también que vectores fila y columna son perpendiculares entre sí 2 a 2 lo mismo que sucede en la realidad física tridimensional en la cual nos movemos también posee una propiedad que es matemática estricta que dice que su determinante en este caso es unitario para tridros directos si queremos calcular la matriz inversa si queremos calcular una matriz inversa en este caso que describe el cambio de orientación de 0 respecto a 1 supuestamente hay un giro alfa sobre unos determinados puntos se puede realizar identificando o tratando de calcular ahora las componentes x1 e y1 conocidas las componentes x0 y 0 invito a realizar este ejercicio y el resultado va a ser que esa matriz que lógicamente va a ser la inversa de la que acabamos de calcular la inversa dado que la matriz es ortonormal su inversa va a coincidir con la transpuesta en estos casos particulares de matrices ortonormales lo cual me va a permitir obtener un resultado que es simplemente el que tenemos aquí transponiéndolo lo cual quedaría yendo por filas coseno de alfa seno de alfa 0 y ahora segunda fila menos seno de alfa coseno de alfa 0 tercera fila 0 0 repito esta propiedad es válida única y exclusivamente para matrices que cumplen la propiedad de ortonormalidad eso es todo gracias